¡Suscríbete al canal! 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 es la mejor para decir algo ¿está haciendo esto para que nos perdutan con algo? Está pasando con Macarena y Cosaís y me dice bueno pues pregúntales así me hagas a ver de palabras vamos a repetir un poquito más y dio me da la sensación a ver la cara me parece o el señor nos ha pronunciado en todo el día con ningún tipo de detalle hemos escuchado en palabras dije regalitos, cena hasta un cerrucho en regalitos vamos a saludar a las personas que manden mensajes amorosos a sus seres queridos por cada día es el Día del Amor y la Amistad a ver… le diremos mañana presentamos no, ¡no, ¡el polemario! no, ¡no, no, no, no le dije muchas gracias no, no, no no, no, te cuento Maka, Maka, ¿qué pasó? Si tú no te esperabas nada, al parecer. Que así es, pues. Bueno, pero ya a mí mismo le perdonarás. El viernes nos habías adelantado, que se venía a San Valentín. Sí, el viernes fue el viernes y el domingo fue el domingo. Ustedes saben, ¿no? Los días van pasando y la gente va hablando cosas y... Bueno, toda la semana la verdad que no he sabido nada de él, no nos hemos hablado ni nada. Pero el día de hoy sí habló conmigo por teléfono, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar en persona, ¿no? O sea, que no está muy contenta. O sea, a mí me encantan los detalles y todo. Él, yo sé que no es detallista en estas cosas. Él es detallista de otra manera. Pero... No, espero que... Él sabe que a mí me gustan esas cosas. Espero que, no sé, pues no el tiempo, las cosas, este... Y que todo mejore, ¿no? Bueno, él no dudó en el momento en el que vio la caja y dijo, mi sonso acaba de ir. Bueno, me la chapó caja y me la dio. Dentro de todo están bien ricos, me probé los de Rivarren. Así que, en verdad, yo amo... O sea, y a mí no me gusta nada material. Él sabe que a mí me encantan los detalles, los gestos, las muestras de cariño y de amor. Es lo único que me gusta. O sea, en general, siempre. Bueno, esperemos que todo se solucione, entonces... Todos están pidiendo que se solucione. Y bueno, chicos, nosotros nos vamos porque es Ameletín y el amor de la amistad y todo. Así que nosotros nos vamos, así que estoy hablando muy rápido y cualquier cosa. Ya nos vemos mañana a 6.50 en punto. Viernes, así que nos vamos. Chau.